... ¿Está arrepentido entonces? Claro, por supuesto. ¿Qué le diría a la familia? ¿Pero qué se puede decir en estos momentos? Vamos a ver. Que lo siento, lo siento mucho lo que sucedió. Y ya lo dije en el tribunal. Quedaría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Y ya está, si es que más ya no se puede decir. ¿Y a partir de hoy qué? A partir de hoy, Dios dirá. ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a ir? A Madrid, yo soy de Madrid. O sea que... Claro, por supuesto. Ha hecho justicia desde Traburgo. ¿Pero esperaba usted que Traburgo actuara aquí? Por supuesto, todo el mundo lo sabía. ¿Y cree usted que ha pagado por la sociedad? Hombre, yo creo que sí. Yo he pagado mi condena en 30 años. ¿Me entiende usted? Me tiró 18 malas redenciones. Lo que querían hacer el Supremo, la interpretación que hicieron, que eso es una chapuza. Ahí está la resolución de Traburgo. ¿Está sometido a algún tipo de terapia dentro de prisión? No, aquí no. O sea, aquí es que no te hacen terapia, para nada. En 13 años solamente me ha visto el psicólogo una vez. O sea, que imagínese la terapia que hacen aquí. ¿Y usted cree que con eso está rehabilitado? La rehabilitación es uno mismo. ¿Me entiende usted? Ni psicólogo ni nada. Es uno mismo. Si uno quiere ser malo, es malo. Y si quiere ser bueno, es bueno. ¿Y con qué actitud se le habla? Hombre, qué sé... ¿Qué sé qué cree usted en la actitud, más o menos? Pues bien. Hemos pagado la condena y punto. Y lo que tenga que suceder, sucederá. ¿Es usted un peligro para la sociedad ahora mismo? Hombre, a lo mejor para algunos dicen que sí. Yo no me considero peligro. Yo cometí un error grave, que lo he asumido desde el primer momento, no como otros, y ya está. Y he pagado mi condena. Que es lo que se trata. Pagar las condenas. Y yo ya he pagado mi condena. Emilio, en todos estos años que ha estado en prisión, ¿se ha acordado de Nabel Segura? Hombre, ¿cómo no se va a acordar uno? Se acuerda por el delito tan grave. A ver, ¿quién puede perdonar eso? O sea, no fue de las manos y ya está. Y es que no se puede hacer nada. Lo único que... Perdón y nada más. Estás nervioso y te se van de las manos. Y te se van de las manos. Y nada más de esas circunstancias. Y ojalá, ojalá que no hubiera sucedido, me entiendo usted, pero en un estado de... ¿Por qué secuestraron en Nabel Segura? Pues ya lo saben. Cuestiones económicas. Sí, ya lo saben todos. Y ahí está el auto y todo. O sea, que nosotros... Simplemente eso. Cuestión económica si no fuera de las manos. Y nosotros solo queríamos el dinero y punto. Pero llevamos a esas circunstancias y mire lo que pasó. Y ya está. No, mire, el Partido Popular de Catalunya ha pedido ya la desaparición y la sustitución del Consejo Audiovisual de Cataluña porque entendemos que es un órgano incompetente y que únicamente está haciendo de correa de transmisión de la voluntad política del gobierno. Respecto a los informes emitidos a 13 Televisión y a Intereconomía Televisión, el Partido Popular y nuestro representante en el Consejo Audiovisual emitió un voto particular en contra de esos informes y, por tanto, en contra de lo que entendemos que es la utilización del Consejo Audiovisual para ir contra la libertad de expresión de medios de comunicación que no están a favor ni apoyan el proceso separatista e independentista. Yo quiero recordarles al gobierno de Cataluña que no se puede realizar una censura a la prensa y a los medios de comunicación y que la libertad de expresión y los medios que impulsan esa libertad de expresión y que impulsan, además, la idea de la vertebración y de la cohesión de España no tienen por qué sufrir una caza de brujas ni una persecución como parece que está queriendo hacer el Consejo Audiovisual y que, desde luego, el Partido Popular ha votado en contra y, además, ha pedido la eliminación de ese órgano. Anunciarles que hoy, en esta mañana, he hecho la renuncia a mi acta de senador y lo hago por coherencia. Lo hago por coherencia y lo hago atendiendo a mis principios. Como ustedes saben, los socialistas madrileños, conmigo al frente, hemos recusado a un juez, al juez Martínez Tristán. Le hemos recusado por considerar que no reúne la neutralidad exigible para juzgar todos los recursos judiciales que hemos interpuesto los socialistas o que han interpuesto, por ejemplo, los responsables y asociaciones de colectivos médicos en la Comunidad de Madrid. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.